El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió como un atentado a la democracia la determinación del Instituto Nacional Electoral de retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal reiteró que se debe permitir que los pueblos de ambas entidades decidan sobre los candidatos. ¿Por qué impedir que el pueblo sea el que decida? ¿Por qué no se le deje al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿quién no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. El Ejecutivo Federal se pronunció por esperar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una resolución sobre este tema y respetar lo que se defina en esa instancia. Respecto a las declaraciones que hiciera Félix Salgado en torno a que el INE debe desaparecer, el mandatario reiteró no estar de acuerdo con ese tipo de expresiones, pero argumentó que para que no exista ese ambiente de confrontación, lo mejor es actuar con rectitud e integridad. López Obrador afirmó que no hay que tenerle miedo al pueblo ni tampoco despreciarlo. Para Sur TV Noticias, Daisy Rubalcaba.